Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar participando en esta instancia y primero me gustaría agradecerles al Museo Violeta Parra por la invitación. La presente charla se llama La travesía del proyecto CEI Viajera de los Mares y en específico CEI Viajera de los Mares es un proyecto que actualmente está siendo ejecutado por la Fundación EICENMIRALMAR en colaboración con diferentes instituciones asociadas y está financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia. Hola, mi nombre es María Jesús Monti, soy integrante de la Fundación EICENMIRALMAR y junto con Harold Sepúlveda, presidente del Museo de Puerto Río Tranquilo, les damos las bienvenidas y esperemos que disfruten esta charla. Contarles que de profesión soy administradora en ecoturismo, actualmente estoy desarrollando un magíster en desarrollo rural en la Universidad Austral de Chile y la directora de la Fundación es Jacqueline Bolt, ella es geógrafa y magíster en ecología y ambas pertenecemos a la Fundación desde el año 2015 y actualmente estamos 100% trabajando en ella con diversos programas, diferentes proyectos que tenemos financiados a lo largo de toda la región. Para contextualizarlos y que puedan entender un poco en lo que trabajamos, nuestro objetivo principal radica en hacer conservación desde las comunidades locales de EICENMIRALMAR para el desarrollo del ecoturismo. Y es así como entendemos el territorio de EICENMIRALMAR como un laboratorio natural para generar nuevos conocimientos y aprendizajes en conservación de la naturaleza. Desde el año 2015 somos parte de un proceso de investigación y educación que nos ha permitido trabajar en distintas comunidades de la región, conociendo así el patrimonio natural y cultural que existe en cada una de ellas y en sus áreas silvestres protegidas que utilizan para desarrollar la actividad turística. En este sentido, nuestro principal desafío y el más permanente es lograr continuidad en un escenario que es de corto plazo para poder lograr cumplir objetivos que son de largo plazo. Y nuestra principal estrategia ha sido la asociación a entidades académicas y el desarrollo de investigaciones participativas para la puesta en valor del patrimonio natural. Aquí pueden observar un mapa. Nosotros desde la fundación trabajamos desde la ciudad de Coyaque, que es la capital regional de la región de EICENMIRALMAR, y actualmente tenemos proyectos vigentes tanto en Puerto Río Tranquilo, que es donde estamos ejecutando el que les vamos a contar ahora, en Raúl Marín Balmaceda, y también en Puerto Cisnes, ambas dos localidades costeras. Me gustaría también contarles, para los que no sepan, que el 50% del territorio de la región de EICENMIRALMAR se encuentra dentro de alguna categoría de conservación. ¿Ya? Eso quiere decir que el 50% del territorio entra en alguna categoría de parque nacional, reserva nacional, etcétera. Y que casi el 90% de este porcentaje se encuentra en el litoral de EICENMIRALMAR, que es lo que en el fondo vemos marcado de vernos. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que la región de EICENMIRALMAR es un laboratorio natural, ya que hay un porcentaje muy grande de la región que está destinado a la conservación. Bueno, primero que todo agradecerle la invitación y la instancia de poder participar. Bueno, como bien decía la GESU, mi nombre es Harold Sepúlveda Orellana, formo parte de la agrupación cultural Museo Puerto Río Tranquilo, en paralelo trabajo en el Parque Nacional Laguna San Rafael como guía y de profesión soy kinesiólogo. Bueno, ¿puedes pasar la diapos, Jesús? Perdón. Gracias. Bueno, la agrupación cultural Museo Puerto Río Tranquilo es una organización que lleva aproximadamente tres años de funcionamiento. Es una organización que nace desde y para la comunidad, la cual administra sus distintos espacios. Y con esto me refiero a la sala de exposiciones, a las colecciones también que hemos ido recopilando y almacenando también. Y, asimismo, el mercadito comunitario, que vendría siendo otra parte o extensión de la misma agrupación. La agrupación se sustenta sobre el trabajo voluntario de su integrante. Aproximadamente ahora somos 15. Y todos aportamos desde nuestras distintas áreas de expertis, saberes, profesiones, oficio, etc. El objetivo principal de nuestra agrupación, si quieres, pasa nomás la diapos, Jesús, es contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad, generando y apoyando acciones colectivas de investigación, puesta en valor y conservación y protección del patrimonio material y material del territorio. Bueno, y ahí vemos algunas imágenes de las actividades que hemos ido realizando. Por ejemplo, actividades con la escuela local, registro fotográfico de los mismos objetos que los pobladores nos han ido facilitando, actividades con los adultos mayores. Y ahí, por ejemplo, al final tenemos una entrega de una semilla, ¿cierto?, entre pobladoras, con todo lo que significa entregar una semilla ancestral. Bueno, eso es un modo de contexto para que puedan ir entendiendo. El proyecto 6 viajera de los mares, como le dije, es ejecutado por la Fundación AysenMir al Mar, pero trabajamos colaborativamente con diferentes instituciones y una de ellas es el Museo de Puerto Río Tranquilo, que está representado por Harold, y que en el fondo nos liga a todo el tema patrimonial que estamos ayudando a valorar en la localidad de Puerto Cisna. Entonces, para comenzar esta historia, a mí me gustaría mostrarles estas imágenes. Son varias noticias. No sé si los que están viendo la charla saben que desde el año 2015 se registra en el Golfo de Penas una varazón masiva de ballenas, en específico un ejemplar que se llama Ballena 6. Estas son noticias que dan la vuelta al mundo, ponen al Golfo de Penas como un epicentro de investigación, no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Y es algo bastante asombroso, misterioso, y hasta el momento lo único concluyente que han podido determinar los científicos es que al parecer se trata de una muerte masiva por intoxicación de marea roja. Obviamente la investigación sigue en curso y siempre hay distintas opiniones al respecto. No es que las 337 ballenas vararon el mismo año, sino que desde el año 2015 se han registrado diferentes varazones en este lugar. Bueno, esta es la ballena que vara en el lugar, el nombre común es ballena 6, también se le conoce como ballena boba, su nombre científico es Baleanoptera borealis, es una ballena, es un cetáceo delgado y esbelto, puede medir hasta 18 metros, come krill, pero también puede comer calamares y peces, y la aleta dorsal, que es la que está acá en el lomo, es bastante pequeña y curva. Y dentro de la categoría de conservación, según la lista roja de la UICN, es una especie que se encuentra en peligro de extinción, o sea que se encuentra en peligro. A modo de contexto, para todas las personas que no saben dónde se encuentra el Golfo de Penas, lo podemos observar en este lugar, en el lado poniente de la región de Aysén, y como ustedes observan, si uno se proyecta hacia la carretera, podemos observar que la comunidad más cercana es la comunidad de Puerto Río Tranquilo, a la cual se accede bajando por la Ruta 7 o carretera austral desde Coyhaique. Puerto Tranquilo, hoy en día, es un lugar reconocido mundialmente, en específico, por estar al lado del Lago General Carrera, o Lago Chelenco, están las icónicas capillas de mármol, que son un santuario de la naturaleza, y por este camino que está aquí en rojo se accede a Campos de Hielo Norte, donde se encuentra el Glacier Exploradores, donde también Harold es guía en este lugar, y todo acá lo que está en verde es el Parque Nacional Laguna San Rafael, uno de los parques más grandes que tenemos aquí en la región y que además integra varias comunas en el fondo. Además, acá tenemos la Laguna San Rafael, que también es mundialmente conocida, y el Istmo de Ofki, que es un lugar bastante emblemático, donde en los años 30 el presidente Alessandri quiso abrir un canal, parecido a lo que era el canal de Panamá, pero años posteriores esta hazaña se deja de lado por la dificultad que ello representa. Y este es el Golfo de Penas, donde varan las diferentes especies de ballenas, y en específico donde está esta ballenita aquí, es donde nosotros vamos al rescate de un esqueleto. Estas fotos son a modo de contexto, tenemos acá a la Laguna San Rafael, esto es Laguna San Rafael, el glaciar, está una foca leopardo muy icónica que se encuentra allí, las capillas de mármol, que están muy en boga, son muy conocidas, el Istmo de Ofki, y acá también un mapa del lugar que les comento. Bueno, y ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo nace el actual proyecto Sey Viajera de los Mares? Este es un resumen, y no tenemos acá los protagonistas para que los cuenten, pero se las voy a contar yo, y luego Harold también puede complementar, pero existe en Puerto Río Tranquilo una empresa local, que se llama Destino Patagonia, en ella participan Daniel Torres y Emilia Astorga, quienes realizan diversos viajes a la zona, porque se especializan en realizar ecoturismo marino, turismo de intereses especiales, y también muchas veces apoyan expediciones científicas para llegar al lugar. Y es aquí donde ellos también tienen como el privilegio y la suerte de poder viajar a este lugar, muchas veces con amigos, con familias, con clientes, con científicos, y acceden al lugar donde están varando estas numerosas ballenas. Y desde ese entonces, quizás porque andaban en familia, acá hay un pequeñito que es uno de los hijos de ellos, les surge el interés y el sueño de por qué no dar a conocer lo que está sucediendo en su localidad, y por qué no en algún momento poder hacer un rescate, una expedición, para poder llevar este esqueleto a la comunidad de Puerto Tranquilo, y un sueño quizás un poco loco, es cómo le damos este regalo a los niños, y surge la idea también de poder plantearse la posibilidad de tener un esqueleto afuera de la escuela Gabriela Mistral de la localidad. Entonces ya desde el año 2015, 2016 surge la idea, surge el sueño, y surge en el fondo el interés en poder acercar el patrimonio natural del Parque Nacional Laguna San Rafael a la comunidad de Puerto Río Tranquilo, a través del rescate y montaje del esqueleto de Ballena 6. Obviamente esta es una noticia que se empieza a gestar, se habla con la directora de la escuela, y es muy bien recibido, y bueno, desde esa época comienza esta idea. Pasan un par de años, y el año 2019, dentro de un proyecto que es adjudicado por la Universidad Austral de Chile, que es un proyecto de vinculación ciencia-empresa, este es un proyecto que tenía por objetivo realizar cuatro documentales con cuatro temáticas en específico dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael para poder aportar al relato turístico de los operadores de la localidad de Puerto Río Tranquilo que trabajan en la zona. Este es un proyecto que, como les digo, es ejecutado por la Universidad Austral de Chile, y que tiene diferentes instituciones asociadas, entre ellos la Fundación Aysén Mira al Mar, el Museo de Puerto Río Tranquilo, Destino Patagonia, Copa Sur Austral, el Museo Regional de Aysén, entre otros, CONAF, por supuesto. Y es aquí, en este proyecto, donde en una de las líneas de investigación, que era la línea de cetáceos, se logran coordinar los recursos y los esfuerzos para poder organizar una expedición que fuese a buscar el esqueleto de ballena 6 al Golfo de Penas para posteriormente llevarlo a Puerto Río Tranquilo. Esta expedición se realiza en agosto del año 2019, con una ventana increíble de buen tiempo. Debo mencionar que aquí aportan muchas personas, muchos voluntarios, voluntarias, voluntades también, ya que se necesitan porteadores que van a armar el campamento antes y posterior a esto también ayudó a mucha gente. Solamente me gustaría, bueno, mostrar esta foto que es el equipo, en el fondo, que estuvo en la expedición, de izquierda a derecha, ya que el Involve, la Isén Mira al Mar y quien estaba a cargo de la expedición de cetáceos, Isai Madriz, entomólogo, Ignacio Platoni, parte del equipo de Destino Patagonia, Kemel Sada, arqueólogo, Cristian Valle, documentalista, Martín Urbina, parte del equipo de Destino Patagonia, Lepe, también de Destino Patagonia, aquí está Harold, que nos está acompañando hoy día, también voluntario y parte del equipo de Destino Patagonia, el Daniel Torres, quien les habla, María Jesús y Francisco Croxato. Este es el equipo que va en búsqueda de la ballena y me gustaría contarles un poquitito cómo fue la ruta. Bueno, acá tenemos el mapa contexto que les mostré antes, el Golfo de Penas, Puerto Río Tranquilo y lo que se hace primero es que va un grupo de porteadores y voluntarios en auto, en camioneta, auto 4x4, a un sector que se llamaba Valle Exploradores, para luego navegar hasta Laguna San Rafael, cruzar caminando el Istmo de Ofki y montar campamento donde se encontraba el esqueleto de la ballena. Tenemos que considerar que la ballena en total pesa más de 400 kilos, solamente los huesos, por lo tanto era inviable volverse caminando cruzando el Istmo de Ofki que son alrededor de 5 kilómetros porque en el fondo es un humedal y es muy difícil caminar sin peso, entonces llevar la ballena era una osadía imposible. Por lo tanto, lo que se hace es que mientras el grupo de porteadores llega a armar campamento, se devuelve y la mitad de las otras personas que muestro en la foto anterior llegan a este lugar, Jacqueline y yo viajamos hasta Tortell y en colaboración con la Universidad de Concepción y en la embarcación de Copa Sur Austral viajamos hacia el norte cruzando el Golfo de Penas y nos encontramos en este lugar y es en este lugar donde en dos días el esqueleto de ballena se sube a la embarcación de Copa Sur Austral se devuelve por Tortell y luego viaja en camión a Puerto Río Tranquilo donde todos nos reunimos. Tenemos algunas fotografías bien bonitas que me gustaría que Harold pueda comentar. Bueno, aquí ya esta imagen de fondo se ve en la ciudad San Rafael estamos desembarcando todo el equipo que va a ser necesario para poder llevar a cabo la expedición el porteo y posteriormente ya la misión de ir a rescatar estas usamentas. Estamos en la costa suroeste de la laguna San Rafael. Bueno, esta imagen es bien icónica puesto que es parte del equipo que se desplaza en Zodiac porque el primer campamento base se establece en San Esteban y después nosotros llegamos hasta Senos Escondidos en donde tenemos que desplazarnos en embarcaciones y de fondo se ve el glaciar San Quintín que cabe mencionar que es la lengua glaciar más grande de Campoyero Norte y de paso también aprovecho de comentar que Chile en la Patagonia chilena se encuentra la tercera reserva más grande de agua dulce del planeta que suma tanto Campoyero Norte como Campoyero Sur. Bueno, aquí ya esta imagen estamos en el lugar de campamento en Senos Escondidos donde ya se pueden ver osamenta esta ballena lleva varios meses de descomposición y en la siguiente imagen se puede ver a Isaí que él es biólogo marino y también entomólogo sin duda está inspeccionando ahí la ballena y buscando algunos bichitos importante recalcar que Aysén y Chile en general y sobre todo la región de Aysén cuenta con una amplia gama de biodiversidad y no solamente en cetáceo en vertebrado en mamífero o aves sino que también en insectos que son parte fundamental de la cadena trófica y de un ecosistema sano. Bueno aquí estamos al fondo ya de un de un fiordo un pequeño fiordo seleccionando las osamentas que van a ser trasladadas ahí había que prácticamente meterse al agua sacarlas del barro ojalá intentar encontrarlas todas para después en el campamento poder identificarlas clasificarlas y después embalarlas y llevarlas a la embarcación del copas bueno ahí se ve ahí junto a un cráneo una mandíbula y unas barbas de ballenas y al fondo hay todo el equipo que está trasladando constantemente las osamentas bueno este es el primer viaje de las osamentas para poder ser embarcada al fondo a la derecha se ve en un puntito blanco la embarcación del copas sur austral y está tan lejos porque este sector tiene muchos bancos de arena entonces la embarcación no podía acercarse más aquí ya gran parte de los huesos están montados sobre la embarcación y en la siguiente imagen también se puede ver la parte final donde ya en un zodiac se lleva solamente la cabeza que pesa más de 200 kilos en ese entonces pesaba más de 200 kilos nos costó harto desenterrarla y poder montarla en la embarcación bueno y también de fondo se ve el monte San Valentín que es parte de la cordillera de los andes y es la cumbre más alta de la patagonia chilena esta imagen ya es casi llegando a puerto yungay donde va el resto del equipo para hacer entrega finalmente de la de la josamenta al tercer grupo que eventualmente va a llevar las josamentas bueno las recibe y eventualmente las va a llevar a puerto río tranquilo aquí podemos ver varios miembros de la comunidad incluso también del museo también está cristian valla mítico compañero este es el grupo en el fondo que recibe las osamentas cuando yo le comenté que se devuelven a río tranquilo me gustaría también mencionar que todas las fotografías son de Francisco Croxato él ha participado en todas las etapas del proyecto y siempre ha colaborado con un muy buen registro fotográfico bueno y a continuación me gustaría mostrarle un breve video que resume vamos a bajarle resume lo que vivimos voy a hablar un poquitito en esta parte de la música para ir contándoles bueno ese es el San Quintín lo que les comentaba Harold todas estas son imágenes de celular y de cámara que se hicieron de manera no profesional por así decirlo pero decidimos que también era bonito mostrar un registro de lo que sucede detrás de cámara porque tenemos un documental que se llama Tranquilo al Mar que luego también se los voy a compartir este es el campamento base hay el torre gemel arqueólogo lesbe destino patagonia esta es la cocina de los cabros ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? con puertos negros con arroz una estrellada y cafecito ¿qué están haciendo Jarol? estamos seccionando una parte de la cola que se vaya a extraviar esta es la cabeza que embalaron los chiquillos Jarol está trayendo el resto de los huesos porque en este momento los vamos a clasificar para luego embarcarlos y que regresen a Tortel por usando el Golfo de Peros llevamos un ejemplo juvenil de Vallenace y el último llevamos un ejemplo juvenil regando las osamentos en que ocurre el desarme del campamento ya llevamos la mitad de la ballena levantada falta la otra mitad de la parte que es la cabeza que es la que pesa más vamos a esperar que la gacha funde va a funder en ese sector y va a empezar la descarga de la ballena en una hora mayor vamos a utilizar los tambores que están ahí para ponerlo en la parte de abajo y sostener la cabeza arriba de los tambores tantos pesichos en que va a ser cargada la cabeza de ballena al ZOE pero luego se ha llevado a la embarcación Copa Azul Austral de la cabeza que no está en la mejor de la cabeza no está como en la cabeza y vamos a remontar el río negro hasta la senda caminamos dos pelotes y llegamos a la un poco de río una hora y media en lancha y una hora y media en veículo y vamos a estar en la tarde tranquila y sale todo muy bien y se desarma el campamento en el hotel ¿qué están haciendo Nacho? estamos haciendo inventario de todas las cosas que van a quedar todo lo que es comestible para que en el próximo campamento tengamos claro las cosas que hay y las cosas que hay que traer ese lugar no se nota pero uno se puede hundir hasta la rodilla con el barrio y el mallín y acá se están preparando porque vamos a empezar a caminar los dos kilómetros hasta la laguna San Rafael que nos va a dar con el barrio y la paz que va a trabajar con el barrio y la paz que nos va a acabar con el barrio y la paz que nos va a quedar muy bien y entonces sonoros Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenísimo. Gracias. 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 Para contextualizar qué es el patrimonio natural. Cierto. La definición de patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores. La UNESCO la define también como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental. Y esto considera tanto a la flora como la fauna. Dentro de las categorías de protección que hay en Chile, cierto, de área silvestre, tenemos y que caen dentro de esta misma definición, tenemos reserva de la biósfera, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales y santuarios de la naturaleza. Sin ir más lejos, el parque nacional Laguna San Rafael es parque nacional y también reserva de la biósfera. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una relevancia internacional en donde los ecosistemas que aquí se desarrollan son representativos a nivel mundial. Dale nomás Jesús. ¿Cómo es la valoración del patrimonio natural en Puerto Río Tranquilo? Bueno, Puerto Río Tranquilo, como mencionaba la Jesús, está en la región de Aysén y por ende nosotros estamos rodeados de montañas, bosques, lagos y glaciares, bueno, por todas partes. Por lo tanto, desde los inicios del poblamiento, por allá por los años 30 hasta la actualidad, todos sus habitantes están en una estrecha relación con la naturaleza. Esta misma relación está vinculada a cómo nosotros valoramos el patrimonio natural y esta también se ve influenciada por ciertas características o condiciones. Unas de ellas son cambios en los modelos productivos y económicos de la región y la localidad. Puerto Río Tranquilo en los años 30 vivía principalmente de la ganadería, de la agricultura. En su momento exportó madera a Puerto Cristal, que era una mina que había ahí, y hoy en día se sustenta en base al turismo. El aislamiento geográfico, el poder acceder con la carretera, también va modificando en cómo nosotros también valoramos o percibimos el patrimonio natural. Cambios demográficos, generacionales, cambios culturales y acceso a educación formal, también van modificando en cómo se percibe este mismo patrimonio natural. Y sin duda, los movimientos sociales y políticos, tanto a nivel nacional, regional y local, modifican este paradigma y nos plantean y nos invitan también a replantearnos cómo percibimos este mismo patrimonio. Allá hay imágenes, por ejemplo, de los años 30, de Puerto Río Tranquilo, donde exportaban, ¿cierto?, materias primas o recursos naturales a Puerto Cristal. La siguiente es una foto de la comunidad, pero de fondo se ve la quema de bosque que se tuvo que hacer para poder instalar el poblado. En la siguiente imagen vemos ahí una relación, ¿cierto?, como transgeneracional de los niños y las personas que ya son más antiguas. Y al final una imagen ahí de las capillas de mármol con una manifestación que hubo tiempo atrás acá en la localidad. Por lo tanto, todas estas condiciones contribuyen, como decía anteriormente, a la percepción de la valoración del patrimonio natural. ¿Qué se hace hoy día en Puerto Río Tranquilo? Bueno, hoy día la comunidad apunta a trabajar hacia la sustentabilidad, ¿cierto?, impulsando proyectos que tengan que ver con el cuidado al medio ambiente, puesta en valor de los distintos tipos de patrimonio y también participación ciudadana. Ciertas actividades, o podríamos llamarlos también validadores respecto a lo que mencionaba anteriormente, son jornadas de limpieza en sectores aledaños, ya sea el lago, río, y más allá del hecho lo importante es que la gente día a día asume estas actividades como propias y lo hacen desde la valoración del ecosistema, por así decirlo. La gestión y manejo de residuos domiciliarios es la misma localidad en la que también se organiza y recolecta estos residuos domiciliarios, los recicla y los envía a lugares donde posteriormente van a ser tratados. Plantaciones de árboles nativos, no se busca generar, ¿cierto?, una reforestación de nativos, pero lo importante, ¿cierto?, es que la gente pueda valorar lo que significa plantar un árbol nativo, ¿cierto?, y no poner exótico o introducido. Exposición en torno a ciencias y temáticas naturales. Durante el año constantemente se están generando instancias donde se invita a la gente a participar en exposiciones de ciencias y temáticas naturales y la gente acude, cada vez las convocatorias son mayores. Difusión y participación en actividades patrimoniales. Bueno, nosotros como museo intentamos impulsar este tipo de actividades y día a día también vamos viendo cómo hay un mayor interés por la comunidad en participar en las mismas. Y obviamente no dejar de lado como validación también el relato boca a boca, uno cuando se sienta a conversar ya con las personas más añosa o que llevan más tiempo acá, hay una valoración de trasfondo, ¿cierto?, de la naturaleza misma. Bueno, vinculación, comunidad, Museo de Puerto Río Tranquilo y Ballena 6, ¿cierto?, viajera de los mares. Es necesario identificar cuáles son los actores claves para que se lleve a cabo este proyecto y que se puedan cumplir los objetivos esperados, ¿cierto? Por una parte tenemos una comunidad que tiene que ser activa, que tiene que ser empoderada y que tiene que apropiarse del mismo proyecto. Tiene que haber una comunidad educativa que esté abierta a recibir esta información y que también esté abierta a transmitirla o difundirla, ¿cierto?, a los niños que eventualmente van a llegar a su familia y que son el núcleo de la comunidad. El rol que cumplen los museos también es esencial, siendo como entes comunicantes entre los distintos actores, ya sea académicos o sea la misma comunidad, ¿cierto? El municipio, que es la contraparte estatal, no puede quedar fuera, ¿cierto?, en una instancia que es social, tanto con los aportes que puede hacer en financiamiento, aportes que puede hacer en el uso de los espacios, en materia legislativa, etcétera. Otro actor clave fundamental son las universidades, las fundaciones y los investigadores, que en cierta medida son los que tienen las capacidades para generar este tipo de proyectos con esta envergadura, ¿cierto?, y en cierta medida también poder democratizar o deselitizar, ¿cierto?, el conocimiento y poder llevarlo hacia las comunidades. Y, ¿cierto?, también conocer las políticas públicas es esencial para poder hacer un trabajo, primeramente, que sea vinculante y, por otra parte, que esté respaldado, ¿cierto?, con el fomento y el apoyo, ¿cierto?, del Estado. ¿Qué hacemos nosotros como museo para apoyar esta instancia? Como lo mencionaba anteriormente, el museo tiene un rol un poco de mediación de estos mismos actores, difusión y puesta en valor dentro de los espacios que el museo administra. La intención es poder llevar a la gente esta información, hacer este vínculo, este canal de comunicación. Constantemente también estamos participando de forma voluntaria en las actividades que están ligadas al proyecto y en educación, en materia de educación, hay una línea del proyecto misma que está relacionada con la educación, en donde uno de los mismos integrantes del museo forma parte del equipo ejecutor, por la cual busca generar contenido, ¿cierto?, en la malla académica, ¿cierto?, de la escuela, que son cursos básicos, ¿cierto?, de transición hasta séptimo básico. Bueno, puesta en valor, ¿cuál es la importancia para la comunidad en Puerto Río Tranquilo con respecto a la ballena? Bueno, primero que todo es un antecedente histórico a nivel local, regional y nacional. Es una conjugación, ¿cierto?, de distintos actores, como se mencionaba anteriormente, donde hay una comunidad empoderada, donde hay entidades que son público-privadas y poder articular todo esto y poder llevar una ballena, o sea, la osamenta de una ballena a la localidad y posteriormente montarla es un hecho histórico. Si bien también, por otra parte, el acercamiento de Puerto Río Tranquilo al mar, no solamente geográfico, sino que también histórico, hay pobladores que se han trasladado, ¿cierto?, de Puerto Río Tranquilo hacia el mar, del mar a Puerto Río Tranquilo, y hoy en día también hay mismos pobladores o vecinos que siguen trabajando en torno al mar, como se mencionaba anteriormente, los chicos de destino Patagonia y otras empresas locales, etc. También viene a sumar un atractivo turístico a la zona, por lo tanto los turistas también van a verse beneficiados en este sentido, pero también la gente que reside en el lugar, por eso es importante que tenga un enfoque territorial y que también sea vinculante. Difusión y socialización de otros saberes, bueno, solamente por la adquisición de conocimiento ya es valorable, pero también es necesario conocer para poder proteger y valorar. Y también esperemos que en cierta medida pueda llegar a transformarse en un símbolo de patrimonio natural en la misma localidad. Siguiente, por favor. Bueno, la relación entre la conservación de la naturaleza, valoración del patrimonio natural y cultural, ¿por qué conservar, por qué proteger? Bueno, primero porque la naturaleza y los seres vivos incluidos nosotros tenemos un valor propio e inherente, ¿cierto? Hoy día, por otra parte, también nos enfrentamos a una extinción masiva de biodiversidad, ¿cierto? Una de las más grandes de la era, lo cual es sumamente significativo y eventualmente los efectos del cambio climático y el sistema, como lo estamos llevando a cabo, va a traer repercusiones si es que no ya las trae. Identidad de un territorio, costumbre y saberes. Una localidad o un pueblo que no conserva o valora su patrimonio pierde historia. Vivimos en un mundo globalizado, en donde la globalización poco a poco va desmembrando o se va comiendo la cultura. Por lo tanto, es de suma importancia conservar este ámbito, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con el patrimonio. Desarrollo y uso sustentable de los llamados recursos naturales. Es importante también identificar que nosotros como seres humanos o como comunidades vivimos en una relación estrecha con la naturaleza, ¿cierto? Tenemos que hacer uso, ¿cierto? De los llamados recursos naturales y lograr generar como esta simbiosis que sería lo ideal y apuntar a lo que es la sustentabilidad. Y finalmente, todos estos puntos apuntan al empoderamiento de las comunidades. Poder tomar decisiones informadas, poder decidir lo que sucede en nuestros territorios es de suma importancia. Finalmente, dejamos los contactos, ¿cierto? De las chicas de Aysén Miralmar, ¿cierto? Su correo electrónico, su página web y también el Instagram y así como también la información del Museo de Puerto Río Tranquilo. Nada, pues agradecer su disposición a escucharnos, a prestar un poquito de atención y eso. Sí, me sumo a las palabras de agradecimientos de Harold. Me gustaría también dejarlo invitado a que puedan ver el documental Tranquilo al mar, que es de un corte un poco más científico, pero que también relata todo el rescate de la ballena y entrega mucha información científica al respecto. Y también otro muy interesante se llama Ofki, la conquista del inútil, en el canal de YouTube de Aysén Miralmar. Y también, por cierto, contarles que este proyecto, al finalizar el año, también vamos a contar con un trabajo audiovisual que va a mostrar todo lo que ha sucedido este año. Así que, bueno, una vez más, agradecer al Museo Violeta Parra por la invitación, a Harold por estar presente en representación del Museo de Río Tranquilo y también a todas las instituciones asociadas que hacen posible este proyecto. Así que nos despedimos desde la región de Aysén, Patagüeño-Chilena, para todos los que están de espectadores. Así que muchas gracias. Eso. Chao, gracias. Chao.